Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa, tenemos ya la presencia de Cosme allá en el Pacífico, observe usted, en la madrugada se formó este ciclón tropical con características de tormenta tropical con vientos máximos de 90 y rechas de 110, el sistema viaja al noroeste retirándose las costas a razón de 22 kilómetros por hora y se encuentra a poco más de 535 kilómetros al suroeste de Manzanillo y ya decíamos que continúa alejándose, pero su gran circulación, observe usted, aporta mucha nubosidad a la costa media y sur del Pacífico y esperaremos precisamente desde Jalisco hasta Michoacán, precipitaciones de fuertes a muy fuertes también habrá alguna acumulación de parte de esta nubosidad hacia el centro, en donde también esperaremos precipitaciones demodeladas a fuertes fuertes, mire usted, allá en Guanajuato, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en Puebla con estas características, en el resto del centro moderadas al igual que en la península de Yucatán moderada la precipitación y en los estados del norte, de ligera a moderada, muy dispersa hay humedad suficiente para que se genere este tipo de eventos atmosféricos en cuanto a lo que es la tormenta tropical, observe usted este acercamiento vemos justamente toda la gran circulación del sistema que aporta justamente nubosidad hacia la República Mexicana con este tipo de precipitaciones y el sistema se irá, se irá alejando de nuestra costa a razón de 22 kilómetros por hora en cuanto a las temperaturas, observe usted, seguimos arriba de los 40 grados en el norte del litoral del Pacífico con cielo de despejado a medio nublado, alguna precipitación muy dispersa en Sonora y el Estado de Sinaloa en la parte media del mismo litoral, esperaremos también algunas precipitaciones moderadas a fuertes incluso en Jalisco, Colima y Michoacán pudieran llegar a ser muy fuertes y las temperaturas continúan reportando valores entre los 28 hasta los 33 grados Celsius en el sur del mismo litoral, habrá, mire usted, nubosidad suficiente, precipitaciones también de fuertes a muy fuertes en lo que es parte de Guerrero en Oaxaca y el Estado de Chiapas con temperaturas que van de 31 hasta los 34 grados en la península de Yucatán, que se sigue recuperando la temperatura en esta región, observe, temperaturas que van hasta los 35, 34, 35 y tal vez hasta los 37 grados Celsius y el cielo, el cielo medio nublado, más soleado y sí, alguna precipitación muy dispersa para el Golfo de México, en la parte sur de Veracruz y Tabasco, precipitaciones que van de moderadas a fuertes la temperatura, observe usted en el Mercurio, de 31 a 35, 36 grados y poco a poco se va elevando este valor de temperatura pero sí con algunas precipitaciones hacia el sur del litoral, en el norte, en forma muy dispersa, se organizan algunos nublados y también así algunas precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas y las temperaturas siguen en rangos muy elevados superiores, superiores a los 35 grados en algunos puntos, 38, 39 grados de temperatura máxima para el centro también humedad suficiente para tener un medio nublado o anulado, con precipitaciones de moderadas a fuertes y las temperaturas de cálidas a calurosas en todo el centro de la República Mexicana para la Ciudad de México, tenemos para estos próximos días, este martes, miércoles y jueves temperaturas que van de 25 a 26, la máxima, la mínima de 11 a 13 y el cielo, cielo nuevamente aunque soleado, más tiempo de hora sol en lo que es la Ciudad de México pero por la tarde se incrementará esta nubosidad con algunas precipitaciones que van de ligeras a ocasionalmente moderadas, es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional